Fuentes del sanatorio Parque confirmaron que Oscar Pérez continúa internado en el establecimiento y que continúa sin movilidad en su tren inferior. En comunicación con CCC Noticias, desde el establecimiento médico confirmaron que el estado evolutivo de Pérez es satisfactorio y que está estable. Sin embargo, el árbitro tiene todavía los signos neurológicos por la lesión medular. Esto significa que continúa sin movilidad en su tren inferior. Si bien el pronóstico es reservado, el hombre inició la rehabilitación con fisioterapia y continúa con tratamiento médico. Oscar Pérez fue atacado mientras se desempeñaba como árbitro en el torneo de fútbol amateur de Las Cañas, que se celebra en Yerbabuena el pasado 30 de abril. Los investigadores todavía no han podido dar con el agresor y se manejan diferentes hipótesis del origen del ataque. Por otro lado, el torneo volvió a la actividad este fin de semana con absoluta normalidad.